Quiero aprovechar la oportunidad para exaltar, aquí desde Tumaco, el esfuerzo, valor y sacrificio de estos héroes anónimos que a diario arriesgan sus vidas realizando la erradicación manual de los cultivos ilícitos. Es una tarea que soldados y policías ejecutan en condiciones muy difíciles, adversas. Es una labor que solo la hacen personas de gran valor. Unas veces es el clima, otras son las plagas, pero lo peor son las minas antipersonales y todo tipo de artefactos explosivos mortales que los criminales siembran por doquier para detener el paso de una nación que avanza decididamente en la erradicación de los cultivos ilícitos. Hoy nos acompañan los patrulleros Luis Carlos Durán Moreno y Neider Moreno y el soldado profesional Raúl Antonio Fuentes Marriales, quienes forman parte del puñado de valientes hombres que desde hace dos años lideran la ofensiva de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional contra el flagelo del narcotráfico en esta zona del país. Aquí las palabras quedan cortas para expresarles a ustedes y a sus familias nuestra infinita gratitud por ese sacrificio que han hecho en medio de las circunstancias más adversas. Gracias, queridos soldados y policías, por su entrega. Ustedes están luchando contra un demonio que asesina a nuestros líderes sociales, a nuestros campesinos, que destruye los ríos y los bosques y empuja a los niños y jóvenes al consumo de estas sustancias. Los colombianos tenemos una gran deuda con ustedes y con sus compañeros, que son varios miles de hombres y mujeres entregados a esta misión. A estos tres héroes de la patria, heridos en actividades de erradicación manual, quiero en nombre de todo el pueblo colombiano agradecerles su enorme sacrificio en la construcción de una patria libre de cultivos ilícitos y en el fortalecimiento de las condiciones de seguridad que nos permitan a los colombianos vivir y trabajar tranquilos. A todos los asistentes, les pido un fuerte aplauso para estos héroes de la patria. Es un honor estar con ustedes esta tarde y el gobierno de Estados Unidos les felicita por los impresionantes logros de erradicación que Colombia obtuvo en el año 2020. Como todos sabemos, la erradicación es peligrosa y difícil. Se requieren equipos de seguridad altamente capacitados para hacer guardia y una coordinación logística bastante importante. Y en 2020, la pandemia impuso aún más dificultades. A pesar de enormes desafíos, lograron erradicar 130,000 hectáreas. Realmente, 132,000 hectáreas hasta hoy. La cifra más alta desde el 2012. Elogio la dedicación de cada uno de los erradicadores y miembros de la policía, el ejército y la armada que participaron en esta misión. En medio de nuestra conmemoración de un trabajo muy bien hecho, pasamos para recordar a los héroes valientes que perdieron la vida o sufrieron lesiones durante la erradicación. En 2020, como blanco de artefactos explosivos improvisados y ataques armados, murieron 16 miembros del personal de erradicación y seguridad, y más de 100 sufrieron lesiones graves en 2020. Como pudimos ver durante el Plan Colombia, la reducción del cultivo requería mantener altos niveles de erradicación durante varios años. En los primeros días del Plan Colombia, erradicamos a un ritmo tremendo, a menudo erradicando la misma hectárea más de una vez al año. Este desafío requiere una decisión audaz y un compromiso inquebrantable. Y eso requiere también la dedicación a lo largo del tiempo. Aplaudimos su firme compromiso y estamos azulado, hombro a hombro, para llevar a cabo la estrategia. Cuando nuestros gobiernos acordaron reducir para el año 2023 los cultivos de coca a 50% de los niveles alcanzados en el año 2016-2017, también era una meta ambiciosa. Mientras nos encontramos hoy resaltando su éxito en la erradicación, para mí es muy claro que cuando los dos gobiernos trabajan en conjunto, podemos lograr metas ambiciosas. Tenemos mucho camino por recorrer y vamos juntos por la ruta correcta. Así que de nuevo, agradezco y felicito a cada uno de ustedes, especialmente los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, junto con los que no están presentes hoy, y todo el pueblo colombiano, por su tremendo esfuerzo este año, y espero logros aún más ambiciosos en los próximos años. ¡Feliz año a todos! El narcotráfico es una amenaza al Estado de Derecho, la seguridad nacional y la vigencia de los derechos humanos. Los cultivos ilícitos son el principal combustible de las economías ilegales que financian y propician el crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones criminales que afectan la seguridad nacional, son generadores de violencia en los territorios y destruyen el medio ambiente. El aumento de los cultivos ilícitos se registró desde 2013, alcanzando en 2017 la cifra histórica más alta desde que se hace la medición, con 171.495 hectáreas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, CIMSI. Una cifra que significa realidades dolorosas para cientos de municipios colombianos que sufren la sevicia, crueldad y ambición de los grupos criminales que se financian del narcotráfico. Una cifra que para este gobierno era imperativo reducir, no sólo porque es una obligación constitucional, sino un tema de principios. Combatir el narcotráfico para proteger la seguridad nacional y los derechos de los colombianos. El primer reto, frenar el crecimiento exponencial que venía de años anteriores, se logró. 2018, con tan sólo cuatro meses de gobierno del presidente Iván Duque, cerró con una reducción del 1.4% de los cultivos ilícitos en el país. Y el año pasado, se logró una disminución del 9% en las hectáreas con coca en Colombia. Para el 2020, planteamos una meta de erradicación de 130 mil hectáreas. Esta meta para muchos era ambiciosa, pero necesaria, si reconocemos que el objetivo real es una Colombia sin drogas ilícitas. Este año ha sido particularmente difícil. Nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, a condiciones climáticas adversas y a diferentes maniobras de los narcotraficantes y los grupos armados organizados para limitar el accionar de la fuerza pública. A 27 de diciembre se han presentado 1.862 bloqueos o acciones violentas en el marco de las operaciones de erradicación, 22 ataques a bases de patrulla, 14 hostigamientos y 148 desactivaciones de artefactos explosivos improvisados. Durante el 2020, 16 hombres han sido asesinados y 107 heridos como consecuencia del uso de artefactos explosivos improvisados y francotiradores por parte de los grupos narcotraficantes. Quiero resaltar la capacidad de adaptación de la fuerza pública para superar los obstáculos porque pese a la presente coyuntura sanitaria, continúan cumpliendo con su mandato de protección a la población y desarrollan su función de acuerdo con los protocolos y elementos establecidos por las autoridades sanitarias. Su voluntad, su esfuerzo y su idoneidad en la ejecución permitieron fortalecer las capacidades para la erradicación, haciendo de esta la operación más grande que adelanta nuestra fuerza pública con más de 18.700 hombres entre uniformados e integrantes de los grupos móviles de erradicación. Estamos ante un esfuerzo monumental por librar a Colombia de los cultivos ilícitos, del contrabando de precursores químicos y sólidos, de las organizaciones ilegales que asesinan campesinos y líderes y que masacran, de los microtraficantes que cada vez más buscan cooptar a nuestros jóvenes, volverlos adictos o instrumentalizarlos para el delito, de los criminales que presionan a los campesinos a deforestar para sembrar coca, de los que trafican ilegalmente armas para preservar el control del narcotráfico, de los que lavan activos, de los que corrompen a nuestro país. Hoy cumplimos la meta de erradicación de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Un esfuerzo gigantesco que representa liberar de este flagelo un área equivalente a más de 120 mil 370 canchas de fútbol o 3.4 veces la ciudad de Medellín. Estas 130 mil hectáreas erradicadas se traducen en una afectación de cerca de 301 millones de dólares a las organizaciones del narcotráfico si se toma como referencia el precio promedio de la hectárea de coca y representa cerca de 115 mil 440 kilos de cocaína que se dejaron de producir. La histórica meta de 130 mil hectáreas erradicadas se logró sin la aspersión que nos hubiera permitido erradicar más de manera más segura para nuestros hombres y más rápidamente para crear condiciones de inversión en proyectos productivos y rentables. Estamos cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y las normas de la legislación ambiental para reiniciar la aspersión. Esta aspersión es fundamental para quitarle a los masacradores y asesinos de líderes sociales los recursos con los que financian las organizaciones criminales que cometen esos atroces delitos. Adicionalmente el esfuerzo de la fuerza pública permitió alcanzar la cifra histórica más alta de incautaciones de cocaína. Al 24 de diciembre se han incautado más de 498 toneladas de clorhidrato de cocaína 17% más frente al mismo periodo de 2019 por un valor estimado de 16.445 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos y la reducción de más de 1.245 millones de dosis disponibles en el mercado. Así como la incautación de 545 toneladas de hoja de coca 63 toneladas de base de cocaína 515 toneladas de marihuana y 5.447 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas destruidas. En 2020 lideramos las campañas navales y fluviales contra el narcotráfico Orión 5 y Orión 6 que contó con la participación de 29 países. Hemos tenido un éxito particular durante la sexta campaña con la incautación de 90.7 toneladas de clorhidrato de cocaína la destrucción de 168 infraestructuras para la producción de drogas ilegales además de la incautación de 18.6 toneladas de marihuana 3.5 kilogramos de heroína y la captura de 413 personas. De igual forma es necesario destacar el trabajo articulado e interagencial que ha permitido dar fuertes golpes al narcotráfico con la captura con fines de extradición notificación de Interpol de 23 cabecillas de estructuras dedicadas al narcotráfico la desarticulación de 35 estructuras 21 extinciones al derecho de dominio y 193 neutralizaciones a objetivos de alto valor dentro de los cuales se resalta alias contador alias 807 de alias tabo 8 alias jafet o iguano alias llanero y el ciudadano marroquí 11 aún nos falta pero vamos por buen camino y por eso quiero agradecer a la fuerza pública a cada uno de los soldados policías infantes de marina y erradicadores que hacen parte de esta gigantesca operación de lucha contra las drogas ilícitas a la embajada de los estados unidos querido embajador y a todos los que han apoyado esta importante tarea siento un profundo respeto y admiración por su labor pero sobre todo por su compromiso férreo y decidido en ayudarnos a exterminar el narcotráfico y llevar mejores oportunidades a las comunidades y por su sacrificio porque no se enfrentan solamente a un cultivo sino a criminales que defienden a sangre y fuego su renta ilegal lo que hoy está en juego no es solo la lucha contra una renta criminal es el presente y el futuro de todos los colombianos de los jóvenes que caen presas del consumo de drogas o de las organizaciones que les arrebatan la vida para distribuirla de los líderes que luchan por vivir en comunidades en paz en el marco de la legalidad pero que se vuelven un estorbo para los narcotraficantes nuestro país cuenta con territorios que por su biodiversidad e importancia ambiental son claves para el equilibrio del planeta pero que hoy se ven amenazados por la deforestación la contaminación de las fuentes hídricas y de los bosques porque para algunos es más importante sacar un kilo de cocaína mientras haya narcotráfico mientras las organizaciones ilegales tengan rentas derivadas del tráfico de drogas ilícitas nuestro país no alcanzará la paz que tanto desea solo mediante la legalidad lograremos una Colombia en la que todos podamos vivir y trabajar tranquilos